¿Cuándo nos envían el correo de asignación de una asignatura? Las modalidades, la cantidad de entregables, las fechas en las que tenemos que manejarnos y enviamos un correo para poder dar inicio. En este caso es el primer correo que también me parece que en el aula virtual habían enviado un modelo. A ver si lo tengo por aquí. Acá está. Este es el modelo de correo que nos habían colgado en el aula virtual. Podemos tomar ese modelo y modificar según nuestros datos y enviarlo. Bueno, en este caso yo lo he enviado. Siempre el primer correo se le envía a todos, ¿no? Se le coloca en respuesta a todos, dirigido a la docente, ¿no? A la docente en este caso es Lourdes Inca y con copia a todos. Con copia a todos los que han sido copiados en esta primera comunicación. Entonces, ese es el primer correo, ¿no? De inicio de actividades, donde ya se le solicita al docente que confirme una fecha disponible y horario disponible para la primera reunión de coordinación, ¿no? Y ya de repente, además del correo, podemos hacerle una llamada telefónica a la docente o al docente para que, porque a veces no todos ven el correo. Entonces, de esa manera acordar, ¿no? Un horario disponible para la reunión. Eso en primer lugar. Ahora, en tanto, ¿no? Llega ese día, ese momento de la reunión. Yo he preparado, ¿no? Por ejemplo, he analizado el sílabo para poder ver cuáles son los consolidados y los parciales que se tienen que trabajar. Porque en la ficha de entregables, lo primero que nos piden son las evaluaciones para el consolidado 1 y 2 y el producto académico. Y bueno, también el parcial, ¿no? La guía de aprendizaje la voy a trabajar en una segunda reunión para poder llegar a esta fecha 2 de mayo, ¿no? Entonces, yo también, de acuerdo a ese cronograma, tengo que ir midiendo, ¿no? ¿Cuál sería mi fecha tentativa de entrega de este primer, de estos primeros entregables, ¿no? De esa manera modular, ¿no? ¿Cuál va a ser mi tiempo de trabajo de este primer grupo de entregables? Y ya con el docente podemos llegar a un acuerdo, ¿no? He trabajado, antes de la reunión, este documento en el cual le he presentado, bueno, primero, así a grandes razones para que el docente vaya visualizando cuáles son los recursos y cuál va a ser la ubicación en todo el proceso de diseño, ¿no? De las autoevaluaciones, los foros y todos los recursos que se van a trabajar, tanto para la modalidad presencial como la modalidad a distancia, ¿no? En este caso, mis formatos son virtuales en ambos casos. Y eso todo yo lo he sacado de, de la, del aula, ¿no? Del aula virtual, que en este caso, a ver, voy a revisar, está aquí. Joshua, Joshua. Acá está. Nos envió en el correo de, en el grupo de décimo ciclo, nos envió un enlace al aula, ¿no? Aquí está. Este es. Este es el, el aula de, del curso de diseño instruccional. Voy a ingresar con mi cuenta. Acá hay mis cursos, ¿no? Formación a diseñadores instruccionales. Y acá está todo el contenido que hemos visto durante esta semana, ¿no? Por ejemplo, acá, eh, he visto que han colocado el mensaje de inicio. Es el que él estaba diciendo, ¿no? Que, que podemos tomar como ejemplo para poder hacer el, la apertura de la asignatura mediante un mensaje. Coloco atrás. Acá están los kits de evaluación también, ¿no? Tanto para la modalidad, por ejemplo, en presencial, como les decía, yo tengo el formato virtual, ¿no? Acá está la evaluación, acá están los kits de evaluación, perdón, los kits de trabajo, acá está el formato virtual. Y de ahí puedo descargar todos los recursos, ¿no? Los formatos de los recursos, ¿no? Eso, eh, y con ello me puedo ayudar, ¿no? Para poder hacer mi, mi planificación de la primera reunión. Yo he trabajado en este documento. Ahí está. Lo que le estaba mostrando era aquí. A ver. Presencial. Ajá. Ahí está. En PDF. Aquí está, mire, para el formato blended y para el formato virtual en presencial. Tenemos esa, esos organizadores en los cuales podemos encontrar toda la estructura de la asignatura, ¿no? Y también para las otras modalidades, ¿no? Para semipresencial o para distancia. Entonces, eso lo he enviado a la docente, lo voy a enviar a la docente. También la lista de entregables, donde ya voy a ir marcando qué es lo que vamos a ir avanzando. En este caso, este es el primer grupo de entregables que vamos a trabajar en esta reunión. Y aquí he hecho una tabla en la cual, en base al sílabo de la asignatura, he colocado qué tipo de instrumentos se van a trabajar para cada unidad, ¿no? En cada consolidado. Tanto para la modalidad presencial como para la modalidad de educación a distancia. Entonces, y acá he hecho un resumen, ¿no? Que son en total siete instrumentos que se van a trabajar, incluido la evaluación parcial. Donde son tres pruebas con matriz, ¿no? Acá son dos formatos. Y también cuatro tareas proyectos, uno por unidad. Entonces, eso lo voy a presentar a la docente. Y luego, también los formatos, ¿no? Que en este caso, el formato es... Como tengo tanto prueba con matriz como... Como tarea proyecto, tengo que presentar el formato de prueba de desarrollo, ¿no? Para la matriz. La matriz de evaluación en Excel. Luego tengo también la prueba de desarrollo, que es en Word. Eso es para las pruebas y para lo que son análisis de casos, tareas, proyectos, ¿no? Entonces, esos formatos les voy a explicar. También el sílabo, ¿no? Que también tengo que tener en la mano. Entonces, todo ello le voy a presentar en la primera reunión. Bueno, maestra, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto volver a verla. Hemos trabajado ya anteriormente la asignatura de auditoría tributaria. Bueno, ahora vamos a ver seminario de tributación. ¿Sí? Me parece que hay un ruido de fondo. A ver si es que podemos apagar el micro mientras... Ajá, exacto. Muchas gracias, maestra. Bueno, a ver, a usted le llegó este correo, ¿verdad? A ver, vamos a ver por aquí. Este correo en el cual se nos está asignando la asignatura que es seminario de tributación. Aquí se especifica que esta asignatura se va a diseñar para dos modalidades. La modalidad a distancia y la modalidad presencial, ¿no? Ahora, en caso de la modalidad a distancia, maestra, vamos a ver que tiene ocho semanas, ¿no? En presencial tenemos 16 semanas. Ahora, como primera tarea tenemos lo que es las evaluaciones para el consolidado 1 y 2. Tenemos el instrumento que es para el parcial, para la evaluación parcial. Y también los productos académicos que van a corresponder a la modalidad a distancia, ¿no? Entonces, maestra, vamos a revisar el sílabo, ¿no? Que también acá le han enviado. En base al sílabo vamos a ver cuál es la metodología para poder ver la evaluación. En este caso, si usted observa, ¿no? Tenemos para la modalidad presencial, en el consolidado 1 tenemos dos instrumentos. Una prueba mixta para la unidad 1. Para la unidad 2, una rúbrica de evaluación. Para la evaluación parcial, que comprende la unidad 1 y 2, tenemos una prueba de desarrollo. Para el consolidado 2, tenemos en la unidad 3 una prueba de desarrollo. Y en la unidad 4, una rúbrica de evaluación con tarea proyecto, ¿no? Ya estos formatos los hemos visto, vamos a recordarlos un poco para poder, ¿no? Este, trabajarlos. Y vamos a la modalidad a distancia, que también es de manera similar, ¿no? Con consolidado 1, en la unidad 1 tenemos una rúbrica de evaluación. En la evaluación parcial, tenemos una prueba de desarrollo. Y en el consolidado 2, para la unidad 3, tenemos una rúbrica de evaluación. Entonces, teniendo en cuenta eso, maestra, yo he preparado acá, ¿no? Como la vez anterior, tenemos aquí... Esta es la estructura de la modalidad presencial, ¿no? Todos los recursos que se van a elaborar. Ya cuando veamos la guía del estudiante, vamos a tener que hacer una revisión. Le voy a enviar para que usted lo vaya visualizando. También está la modalidad a distancia, ¿no? Todos los recursos que van a ser trabajados y en qué semana van a ser ubicados. Luego, acá tenemos la lista de entregables. Como les decía, tenemos aquí que trabajar esta parte, ¿no? Lo que son las evaluaciones para el consolidado 1, 2, la evaluación parcial y el producto académico. Luego vamos a ver guía de aprendizaje, ¿ya? Acá tenemos los instrumentos. Yo le he hecho un pequeño resumen, como la vez anterior, ¿no? En lo que es la modalidad presencial, tenemos la prueba mixta, ¿no? Donde se tienen que trabajar dos formatos, ¿se acuerda? Teníamos que trabajar la matriz en Excel y la prueba en sí. Maestra, ¿usted recuerda que tenía en particular una prueba mixta? No, no recuerdo. Muy bien. La diferencia entre una prueba mixta maestra y una prueba de desarrollo, que por ejemplo acá para el consolidado 2 nos piden una prueba de desarrollo, es que en la prueba mixta tenemos tanto preguntas abiertas como preguntas cerradas. Es decir, preguntas para desarrollar, ¿no? Para que el estudiante pueda tener libertad de colocar un desarrollo o de repente alguna sustentación, algún esquema. Y también hay preguntas cerradas, ¿no? Como para... Pero no solamente para marcar, ¿no? Claro. Ya me voy a ir para conseguirlo. Exacto. Entonces, en la prueba mixta hay preguntas abiertas, pero también hay preguntas cerradas. Puede ser para marcar, puede ser para relacionar, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos dos tipos de preguntas para la unidad 1. Eso en la modalidad presencial. Luego tenemos en la unidad 2 un desarrollo grupal de análisis de casos, que también tenemos, ¿no? Ahí tipo tarea proyecto con rúbrica. Se acuerda que teníamos un formato en el cual teníamos toda la consigna y al final había una rúbrica donde usted ponía ciertos criterios, ¿no? Que se iban a utilizar para la evaluación. Sí, sí me acuerdo. Muy bien. Luego tenemos también nuevamente una prueba de desarrollo. Aquí sí es prueba de desarrollo. También se trabajan los dos formatos, la matriz en Excel y la prueba en sí, en Word. Se tiene que utilizar ahí contenidos para la prueba de desarrollo de la unidad 1 y 2. Esta prueba de desarrollo, perdón, esta prueba parcial se va a utilizar tanto para la modalidad presencial como la modalidad a distancia, ¿ya? Es lo mismo, es el mismo instrumento, así es que no hay diferencias ahí. En el caso del consolidado 2, maestra, tenemos para la unidad 3 la prueba de desarrollo. Ahí sí, solamente son preguntas abiertas, ¿sí? Y tenemos que, ahí para trabajar esta prueba, tenemos la matriz y la prueba en Word, ¿no? Y la unidad 4 nuevamente tenemos un análisis de casos, donde tenemos la tarea proyecto con rúbrica. Para la modalidad a distancia, tenemos para el producto académico 1, la unidad 1, a diferencia de presencial, ¿no? Acá era prueba mixta, acá es nuevamente un análisis de casos. Entonces hay que elaborar otro instrumento. Y en el producto académico 2, tenemos también un análisis de casos. Entonces también hay que elaborar otro instrumento, porque acá pide prueba de desarrollo. Entonces, en sí, maestra, tenemos, mire, para cada unidad, mire, para la unidad 1, para la unidad 2, para la unidad 3, para la unidad 4, tenemos que trabajar una tarea proyecto para el análisis de casos, para las 4 unidades. Y luego tenemos, para la unidad 1, una prueba mixta, para la unidad, para el parcial, tenemos una prueba de desarrollo, y para la unidad 3, tenemos una prueba también de desarrollo. Entonces, ahí están las 3 pruebas de desarrollo con matriz, y también las 4, los 4 tareas, proyectos con rúbrica, que es una por unidad. Hasta ahí, maestra, ¿alguna consulta? ¿Está clara esta parte? Sí, 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 recuerdo que había formatitos con cada tipo de evaluación. Exacto. Exacto. Entonces, tenemos hasta ahí 7 instrumentos que tenemos que trabajar. Bueno, vamos a ver en qué plazo lo podemos trabajar. Vamos a recordar, a ver, maestra, el caso de la prueba mixta, la prueba de desarrollo, ¿no? Y la prueba de desarrollo del parcial también, que tienen el mismo formato, ¿no? Primero se trabaja, lo que es prueba de desarrollo, prueba mixta, se trabaja este formatito, que es el de la matriz de evaluación, en Excel, ¿no? Usted acá coloca matriz de evaluación, bueno, ya está, prueba de desarrollo, o también puede modificarle, colocar prueba mixta, ¿no? En caso de la unidad 1. La asignatura, el nombre, ¿verdad? ¿Qué unidades van a ser evaluadas? Por ejemplo, en el producto, perdón, en el consolidado 1, tenemos que esta solamente es para la unidad 1, sin embargo, el parcial es para las dos unidades, 1 y 2, ¿verdad? Y en el caso del consolidado 2, es para la unidad 3. Entonces, de acuerdo a eso, se selecciona aquí, ¿no? Qué unidades van a ser utilizadas, aplicadas. Luego tenemos que seleccionar, ¿no? Qué clases son o qué contenidos también se van a evaluar, ¿no? De en base al sílabo que ya tenemos, ¿no? Luego también tenemos que aquí identificar cuáles van a ser las habilidades, ¿no? Que se van a tomar en cuenta. Por ejemplo, a ver, si vemos el sílabo, a ver, lo voy a descargar porque no lo he descargado. A ver, aquí está. En el sílabo tenemos en la unidad 1, digamos que estamos trabajando la evaluación mixta que tiene el consolidado 1. Digamos que usted va a evaluar, ¿no? En la unidad 1 estos cuatro contenidos. Sistema tributario nacional, ¿no? Entonces, ahí usted puede plantear una pregunta respecto a ese conocimiento, ¿no? Y acá, por ejemplo, no sé, identifica los principales, no sé, las principales entidades del sistema tributario nacional, ¿no? Puede ser una habilidad. O de repente diferencian, no sé, este, las, la, o no sé, determinan las funciones del sistema tributario nacional, ¿no? O sea, sí, usted ya identifica qué es lo que se va a trabajar. Y ahí prácticamente usted está dando la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que el estudiante va a trabajar en la pregunta de la evaluación mixta? Niveles de dificultad. Acá usted marca con X, ¿no? Si es nivel alto, nivel medio, y le asigna un puntaje, ¿no? Si es nivel alto, se supone que es mayor puntaje que una pregunta de nivel medio, ¿no? Que puede ser tres, dos, como usted desee, pero la idea es que todo sume a un total de 20, ¿sí? ¿Hasta ahí, maestra, alguna pregunta? No sé, claro. Muy bien. Entonces, esa es la prueba de desarrollo, pero es la matriz, ¿no? El insumo que tenemos como docentes para poder ya después trasladarlo al formato que se le va a entregar al estudiante, que es este. El estudiante recibe este formato, ¿no? Que es aquí donde se le va a entregar las preguntas de la prueba. Se coloca el nombre de la asignatura, el tipo de prueba, si es prueba mixta o desarrollo, si es para el parcial, o de si es para el consolidado 1, ¿no? Si es grupal o individual. Entonces, eso también creo que me parece que está especificado en el sílabo. A ver, ¿dónde está? A ver, disculpen. Acá está. El sílabo debe decir, si es que es. Si no está especificado en el sílabo, usted puede también definirlo, ¿no? En este caso sí está especificado. Dice que es individual. Entonces, ahí usted selecciona que es individual, ¿no? Deja, borra lo que es grupal. Ese es el tiempo aproximado, ¿no? Que siempre se utiliza, dos horas pedagógicas. El sistema, acá ya usted coloca la situación programatizadora, contextualizadora sobre el objeto de discusión o preguntas, ¿no? Que usted va a plantear. En este caso, ya en la matriz usted ha colocado, ¿no? Más o menos, cuál va a ser las preguntas o lo que el estudiante va a desarrollar. Entonces, eso mismo lo puede colocar acá, pero colocar más detallado, ¿no? Por ejemplo, si usted ha colocado, este, no sé, analiza casos acerca del sistema tributario, quizás, ¿no? Entonces, usted ahí ya menciona el caso. Acá ya coloca el caso que el estudiante va a analizar, ¿no? Entonces, de esa manera, acá en sí es donde se colocan las preguntas de la evaluación mixta o la evaluación de desarrollo y se le coloca el puntaje, ¿no? Que usted ya aquí en la matriz de evaluación ha asignado. Eso es en este ítem. Ahora, tenemos aquí las instrucciones para la resolución de la evaluación. Acá usted puede colocar, ¿no? Algunas recomendaciones, como por ejemplo, respetar el tiempo asignado, ¿no? Este, también podría ser que tenga cuidado con la ortografía o con la redacción. Que utilice de repente, por ahí, usted necesita que los estudiantes, este, coloquen alguna cita, ¿no? Este, bibliográfica o en APA, ¿no? O si es que usted lo requiere, este, ¿qué más podría colocar, no? Que lo entregue en el formato determinado, ¿no? En formato Word. Si fuera grupal, también se coloca, ¿no? Que coloquen los nombres de los estudiantes, ¿no? Todo ello, esas indicaciones que usted le puede dar al estudiante, ¿no? Las vierte aquí, en este ítem, instrucciones. Y con eso, bueno, se estaría trabajando, como le decía, tanto para la unidad 1, una prueba mixta, para la unidad 3, una prueba de desarrollo y para la evaluación parcial, ¿no? Para ambas modalidades, la prueba de desarrollo del parcial. ¿Hasta ahí, maestra, alguna pregunta? No, Lizbeth, está claro. Muy bien, maestra. Entonces, vamos a pasar al otro formato que ya también habíamos visto con respecto a la tarea proyecto, que es el análisis de casos, ¿no? Para esos cuatro instrumentos que van a ser uno por unidad. La unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4. Entonces, tenemos ahí este otro formato que también habíamos trabajado, pero vamos a recordarlo. Podemos colocar acá producto académico o en este caso tarea proyecto también, ¿no? Si depende... Eso, incluso yo lo puedo trabajar, no hay ningún problema porque simplemente deseo que lo coloque acá. Así es para el consolidado 1, 2 o el parcial, nada más. Porque se diferencia, ¿no? Entre presencial y a distancia. También especificar si es grupal. Bueno, en este caso, según el sílabo, sí es grupal, ¿no? Todos los desarrollos de casos son grupales. Acá está grupal, ¿no? Entonces, acá sí es individual, ¿ve? En el caso del consolidado 1 de... Ah, no, aquí es... Aquí. En a distancia, sí, es individual, ¿ve? Acá también es grupal. Entonces, según el sílabo, ¿no? Identificar si es grupal o individual. Acá maestra te piden el resultado de aprendizaje a la unidad. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando este... Este entregable que es para la unidad 2, ¿no? Desarrollo grupal de análisis de casos. Selecciono que es grupal. Y en el sílabo, identifico el resultado de aprendizaje de la unidad 2. Aquí está. Este vendría a ser, ¿no? Entonces, ya usted ahí, este... Copia este resultado de aprendizaje en el formato de tarea proyecto. Aquí, ¿no? Ahora, para la evaluación parcial, también tener esa precisión, ¿no? Va a depender mucho de usted de qué contenidos va a trabajar o qué... En la evaluación parcial, abarca la unidad 1 y 2. Puede colocar usted tanto los resultados de aprendizaje de la unidad 1 y 2. O también puede colocar, ¿no? De repente, si es que este abarca el anterior, puede colocar el segundo, ¿no? Va a depender mucho de su punto de vista respecto a la evaluación, ¿no? De estas dos unidades. Entonces, aquí tenemos el resultado de aprendizaje. Acá usted detalla cuáles van a ser los temas a evaluar, ¿no? En este producto. Tipo de producto académico. Bueno, en este caso, se está especificando que es resolución de casos, ¿no? Como está en el sílabo. El enunciado o consigna. Aquí usted es donde ya coloca, ¿no? Este, qué es lo que va a hacer el estudiante, ¿no? Qué casos va a analizar. Qué es lo que tiene que obtener, ¿no? Este, de repente tiene que hacer algunos cálculos. Todo ello, todas las consignas van aquí en este ítem que es enunciado o consigna. Y por último, tenemos los recursos de aprendizajes obligatorios. Aquí, maestro, usted puede detallar, ¿no? Bibliografía, algunos recursos digitales, videos, páginas web que el estudiante pueda utilizarlos para poder realizar esta actividad, ¿no? Porque, de repente, va a necesitar alguna fuente, ¿no? Entonces, aquí usted lo coloca. Coloca, básicamente, como siempre, ¿no? El enlace, la página, si fuera una lectura, ¿no? Del libro. Fuera un video, el enlace también. Ya yo me encargo de hacer el citado en APA, ¿no? Porque eso ya nosotros le podemos hacer, ¿no? Apoyar. Pero, básicamente, el enlace y la página, o, bueno, en este caso, el enlace del video, ¿no? O la página web. Entonces, de esa manera, usted le va a dar esas fuentes al estudiante para que pueda trabajar su actividad. Y aquí es solamente precisar, ¿no? Este formato de presentación tenemos que nosotros determinar, ¿no? Bueno, esto ya está preestablecido, el tipo de formato, ¿no? Acá también va a depender mucho si es individual o si es grupal. Acá también, ¿no? Especificar para qué unidad se está aplicando esta tarea de proyecto. Para qué consolidado, si es para la evaluación parcial. También, ¿no? Acá se especifica que debe respetarse la fecha y el límite de entrega. Que se respeten las indicaciones. Ahora, usted puede incluir algunas otras, ¿no? Este... Otras instrucciones. Por ejemplo, no sé, el citado en APA, como le decía, ¿no? Que usted requiera que especifiquen las fuentes, que coloquen una bibliografía, ¿no? Las fuentes que ellos han utilizado. Entonces, ahí usted puede, ¿no? Tiene libertad de poder agregar algunas recomendaciones a los estudiantes. Hasta ahí, maestra, ¿está claro? ¿Alguna pregunta? No, Olivia, está bien. Ahí he visto el tema de APA, como tú me dices, me puedes ayudar con esto. Sí, perdón. Y voy a poner la bibliografía en esa casilla de abajo. Bien, maestra. Sí, 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 te está. Muy bien, maestra. Entonces, ya tenemos esa parte. Y, bueno, acá está toda la consigna, ¿no? Y acá se da lo que es la evaluación. Este trabajo debe ser evaluado de acuerdo a un instrumento, que es la rúbrica. Y aquí usted, bueno, como siempre, establece los criterios, ¿no? Los criterios de evaluación que deben estar dirigidos principalmente a evaluar, ¿no? El resultado de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, en la unidad 1 nosotros tenemos que el resultado de aprendizaje, ¿no? Es que el estudiante sea capaz de identificar la estructura del sistema tributario nacional reconociendo las normas contenidas en el código tributario. Entonces, la actividad del producto académico, el consolidado, debe ser dirigida a esto, ¿no? Identificar esa estructura del sistema tributario y reconocer esas normas, ¿no? Del código tributario. Entonces, acá en la consigna, ¿no? Debe especificarse ello. Y eso también debe ser evaluado aquí en los criterios, ¿no? Por ejemplo, pues ya podría colocar identifica la principal, ¿no? Esta identificación de la estructura del sistema tributario puede ser un criterio, ¿no? Y acá ya describir, ¿no? Que el estudiante identifica correctamente, no sé, toda la estructura del sistema tributario. Entonces, acá ya será pues algo menos, ¿no? El estudiante identifica algunas entidades del sistema tributario. Acá ya serán menos, ¿no? Este, solamente tres o cuatro entidades, ¿no? Y acá prácticamente no ha identificado correctamente, ¿no? Las entidades. Entonces, de esa manera usted va a plantear sus criterios de evaluación. Los cuales pueden ser cuatro, ¿no? Acá se ha planteado cuatro, sería el máximo a cinco puntos. Cuatro por cinco a veinte, ¿verdad? O también usted puede agregar un criterio más y acá bajar el puntaje sobresaliente a cuatro. No hay ningún problema. La idea es que sea el total a veinte. Eso para evitar confusiones, ¿no? En la calificación del estudiante. Hasta ahí, maestra. ¿Consultas alguna duda? No, está conforme, está conforme. Muy bien, maestra. Entonces, sí, pues evidentemente ya como usted ya hemos tenido una experiencia. Entonces ya más o menos usted domina, ¿no? ¿Cuál es el formato? Pero bueno, de todas maneras, como siempre, está ahí mi apoyo para que usted pueda seguir trabajando, ¿no? Este formato lo trabaja para la unidad uno, dos, tres y cuatro, para todas. Entonces ya dependerá, ¿no? Usted viendo la cantidad de entregables, ¿no? ¿Para qué fecha lo podría terminar estos siete instrumentos? A ver, el paso dos es los instrumentos para las dos modalidades, ¿verdad? Exacto. Y ya, son siete. Yo iniciaría el trabajo, digamos, esta semana, ¿no? Sí. Como te dije, mi carga laboral me hace que lo avance en las noches y con más podría desarrollar el fin de semana. Exacto. Este sábado y domingo, ¿qué son? Estamos hoy día primero, ¿son dos y tres? El próximo es nueve y diez. Ocho y nueve. Ya, nueve y diez. Entonces, ¿hasta qué plazo tendría? Yo podría entregarlo, por ejemplo, no sé, pues el diez o la siguiente semana que es diecisiete. Ya. O ya es demasiado. Bueno, según el cronograma que tenemos, maestra, en este caso, para el dos de mayo, además de estos consolidados, tenemos que también tener listo lo que es la guía de aprendizaje. Bueno, usted ya sabe, ¿no? Que usted trabaja la guía de aprendizaje presencial y en base a ello se va a trabajar la de distancia, ¿no? Ya usted lo valida nada más. La evaluación de entrada también ya tiene que estar lista. Entonces, creo que si pudiera usted, a ver, estamos dos, ¿no? Para el dieciséis tenerlo listo estos consolidados, podemos continuar con la guía, ¿no? Hasta el dos de mayo. Ya, entonces ponlo como fecha, dieciséis. Dieciséis de abril. Muy bien, maestra. Entonces, ya estamos coordinando, como siempre, ¿no? Usted cualquier consulta que tenga, me escribe o me llama y vamos a atenderla. No se preocupe, usted tiene toda la libertad de hacer sus consultas, ¿sí? Está bien, maestra. Entonces, bueno, voy a empezar con lo de las evaluaciones y ya lo mismo que la vez pasada, ¿no? Cualquier duda igual te escribo por WhatsApp y te voy indicando qué es lo que voy a mandar. Bien, maestra. Entonces, así quedamos por lo pronto y, bueno, vamos a estar en coordinación constante, ¿ya? Nos vemos la próxima reunión, el dieciséis. Entonces, estaremos de repente programándoselo a la siguiente, ¿sí? Ya, perfecto, Lili. Muchas gracias, maestra. Bien, maestra. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídate. Buen día. Bien, una vez que ya tuve la reunión con la docente, ¿no? A la brevedad posible tratar de enviarle un correo con el resumen de la reunión, ¿no? Qué es lo que se ha acordado, en qué plazo se va a entregar esos recursos que se han acordado y los documentos que se han trabajado, ¿no? Los documentos que se han visto, por ejemplo, este documento que yo había trabajado, ¿no? Como resumen de los instrumentos. Después también, bueno, no está de más enviarle el sílabo, ¿no? Para que lo tenga a la mano, el formato de matriz de evaluación, que es para las pruebas. También está la prueba de desarrollo, ¿no? Y la tarea proyecto para los análisis de casos. Entonces, todos los documentos los envío, pero esta vez ya solamente le voy a enviar a la docente. Ya no es necesario hacerle copia a todos, solamente el correo de inicio se hace copia a todos. También el correo de finalización también se hace copia a todos, pero con un nuevo asunto, ¿no? Porque acá el asunto está con, no esta asignación, décimo, ciclo, plan, ¿no? El correo de finalización se envía al terminar la asignatura, termina todo el proceso con el asunto de finalización de la asignatura tal, ¿no? Entonces, ya eso es después, pero como le digo, ya todas las comunicaciones en adelante, después del correo de inicio, solamente es con la docente, ¿no? Salvo que se necesite refuerzo o se necesite cambio de docente, donde ya se tiene que hacer copia a Alejandro Bauman, a Joshua, a Winnie, ¿no? Entonces, ya esos son otros puntos, ¿no? Cuando de repente el docente tiene algún problema, ¿no? Pero mientras tanto, cuando la comunicación es fluida y se tiene coordinación con el docente, entonces todo es con ellos, con ellos nada más. Entonces, se especifica el plazo de entrega y, bueno, siempre, ¿no? Este, estar atentos a que el docente tenga una consulta, hacerle seguimiento, ¿no? De repente, el mismo día sábado, recordarle, enviarle un mensaje por WhatsApp o algún mensaje diciendo al maestro, recuerde que el día de hoy está programada la entrega de tales entregables, ¿no? Y de esa manera ya el docente va viendo, ¿no? Si es que va a culminar en ese plazo o de repente, ¿no? Este tiene alguna dificultad o alguna consulta, ¿no? Porque a veces en ese momento tienen algo pendiente también que hacer. Entonces, todo eso hay que estar coordinando con el docente y, bueno, ya, si es que se excede esta fecha que se ha acordado, ya enviarle un correo también, ¿no? Es diciéndole que el maestro está pendiente la entrega de tales recursos, ¿no? Recuerde que la fecha fue el día de ayer y estaría atenta a su comunicación, ¿no? O sea, eso siempre hacerle el seguimiento al docente, ¿no? Y a sus consultas, ¿no? Y ya cuando ya el docente nos entrega, ¿no? Estos recursos que se les ha pedido y hacerle la revisión rápida, ¿no? E inmediatamente ya proseguir con el siguiente recurso para no perder tiempo, ¿no? O si ustedes ven que el docente ya lo ha trabajado, o sea, a grandes rasgos lo ha trabajado correctamente, ¿no? Darle una visión rápida y proceder inmediatamente con los siguientes grupos de recursos. De tal manera que ya después el detalle de las revisiones lo podemos hacer mientras el docente va avanzando lo siguiente, ¿no? Entonces, la idea es no perder tiempo, la idea es avanzar, ¿no? Lo más rápido posible y, bueno, siempre estar en contacto con el docente, ¿no? Hacerle seguimiento y retroalimentación. Eso es todo. Muchas gracias.